Música Volveré con perspectiva, no es una despedida más Es el sudor que derramo sobre los tracks La base a la letra despierta, luego al azar Se entreza el resultado, se acerca a ser estelar Volveré con perspectiva, no es una despedida más Es el sudor que derramo sobre los tracks La base a la letra despierta, luego al azar Se entreza el resultado, se acerca a ser estelar Dame tiempo y verás lo que doy a cambio Dame amor o el rincón, me llevará directo a todo mi gracia Yo sentencio porque nadie es poder un clásico Doy calidad cuando no escribo si es dramático Serve a un distrita que se pierde por la causa Para el HIP, si 24 a 7 sin pausa Yo genero un verso cuando el ritmo sacio Únicamente mi dirigiriento el que perturbe el alma Cierro temporal, maquiazlo de gente cauda Cara a cara el trauma, yo respondo dando bomba Bueno, con mi crío dando bomba A la vida cruda desde que nací prendiendo la cultura a fuego Dudas tengo en todo menos cuando entrego líricas de hielo Un universo se ha dado ante menos Cuando parezco, me genero un sentimiento bendito Que habéis dejado el sacrificio que te ofrezco estreno Cierro de gusano, galaxias, ¿quiénes dónde vamos? No hay miedo cuando regresemos Lo callamos, andamos con los pies, será el camino hecho Y no aguantar el pecho, así lo hemos querido Apaga el micrófono un rato La música de las esferas de fondo sonando en el barrio El shine es de los míos, producto de los míos Como el que crío de un orgasmo entero Digo sí, de la mitad de mí De mi con los pelos pa' arriba, así es finisín Fulta, se adepoca No se diga soy un cualquiera con ganas de rapear ¿Qué más da yo? Porre nunca más debotar Digo del bomba, baja tu brazo y esos cinco choca Por los años que se han unido y por los años que vendrán Hasta la copa y disfruta del hash Es lo que toca Cierrojo de tensión, mi tacto en esencial Arranco trozos de mi llanto y de mi andar Fulgurante, poco un pato de elefante Más natural que elegante, me da igual Que me ladren, no busco nada con nadie No hay tiros, son balas al aire Vendrán a full y se irán con peor final Que te han de Frank y su padre Que el mundo cambie ya, verás la luz Y cuando volverá mi pájaro azul Mi fuerza infernal, higo azul Misferal, trago un tour por mi luna, mis tripas Mi vuelta de tuerca, mi bomba Lenguas del avalamiento, la hierba, mis líneas Te van a matar y lo harán Si te mal, llegarán lo que tarda mi alquimia Un espacio, un nuevo foque, un punto y aparte No me callo nada, venido a callarme Gracias a esta gente, arteo por a mí El que hoy deja que el muque sea lo que es, compadre Construyo con orgullo como el enelo Parto el buque, es donde nace mi esquina El bello fue con un par de líneas, muchos correís Si nunca habéis abierto el libro, entiendo que no pilléis a barrio Y si que es niebla, no es su agua Son canales de faka, blocos de sílabas Explicando la tumba de esos putos Sin que osa retarme en el buco Ese odio de mierda me toca la bola Pero me la soba, no tengo droga Esta es la mierda que te encanta, loba Saber que construyo, cuadra que te engancha Echad la mierda del espé, escúchalo con el Oficial Mar Oh, se publica aquí en la temporada Este es el show de Rai Conocionados ¿Qué pasa? Un ruido para Rai con aquí, ¿no? ¿Sabieron que viene luego, no? Un ruido para este que viene luego Oh Tal vez demasiado En mi tenta tal vez demasiado pesado Y lo seguiré intentando, nunca sé cómo afirmar Seguiré con mis hermanas, pero claro Nada ha faltado, nada que nos haga falta La voz de basta, bien y lo nunca más buscaba Cuando ocurre el defecto No estoy legado, así es como no sale Bro, respeto amor de cara Continuamos con el súbito andén A cada nuevo vez me falta el aire Pero golpeo como alguien al aire Sigo sin ser nadie, pero se está todo bien Crepe, seguir jugando con las sílabas Es un placer Aún queda mucho que decir y qué hacer Y sigue atento No le pierdas la bola a este quinteto Muestra respeto a los verdaderos arquitectos La vida es un del líder, pues se muere Perdido en la extracción, todo pasa rápido Deja que lo queme, que lo prima al máximo Cien por cien orgánico Orgulloso de lo que hago en el turrán de plástico Esa lo viento es ártico, no sé si no te has helado Vuelan paralelo al cielo como los pájaros Todo está en constante cambio El vuelo del ánimo Verdaderos arquitectos construyendo en tus claros Mis labios es el torario De tus rimas, mi rimas Yo vuelvo en estos peches Cuidado sin cruzar la línea Está marcado mi blog Más haciendo la firma Escritores de diogres Solo están llenos de envidia Escritores de diogres Más haciendo la firma Más haciendo la firma Más haciendo la firma Cien percentual en son bassas Cien éclabes Cien dangerels Cien gala Más les années Mésoque toujours Un peu la même réalité J'ai pas grandit Talenti brisé Des amitiés En recherchable Estique La quimle Ne vien L'enjeu final Tu n'es plus envie De faire de musique ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!